Bueno, hoy salieron publicados en el boletín oficial unas resoluciones de la Secretaría de Energía de la Nación que hablan sobre recortes en los subsidios o en los beneficios que tenían, que teníamos mejor dicho, usuarios del servicio de gas residencial. Uno estaba relacionado con el ahorro. Romina Ríos es presidenta de Protectora y ha venido para explicarnos esto que, bueno, en líneas generales, ¿es en beneficio o va en detrimento de la situación de los usuarios? No, claramente va en detrimento. Ninguna de las medidas, de los ítems publicados en la resolución de 14 de 2018, ninguna beneficia a los usuarios de gas, lamentablemente. Claro, ya lo creo que lamentablemente, Romina, porque ya eran elevadas las tarifas que estábamos pagando o la boleta que estábamos pagando, más allá que nos dicen que durante muchos años estuvo congelada la tarifa, que fue un sinceramiento, pero lo cierto es que el promedio, según ha dado a conocer el mismo Energas, supera los mil pesos, ¿eh? Cuando ampliamente. Sí, claro. Obviamente ellos siempre van a manejar otros números que no son los que nosotros vemos en la realidad. Nosotros en la calle... De 10 mil, de 13 mil, de 8 mil pesos, claro. De un consumo tipo, son facturas bastante abultadas. Entonces eso, obviamente, va a causar un perjuicio. Tampoco es llevarle pánico ni miedo a la gente, pero es así como les informamos con las lecturas estimadas, que tenían que ver sus facturas, estudiarlas, ahora en este caso también. Porque esto va a seguir, no sé hasta cuándo, pero hasta que se regularice un poco la situación y el gobierno considere que la tarifa es la que tenés que pagar, van a haber todos estos altibajos y estas cosas raras en las facturaciones. Uno de los puntos de esta resolución es que se elimina la bonificación que se otorgaba a los usuarios residenciales de gas natural que ahorraban en su consumo. ¿Cómo era esto? Cuando intentábamos respecto del periodo anterior que tanto había explicado ustedes. Exactamente, del mismo periodo, del año anterior, exacto, vos tenías un ahorro del 20% de tu consumo, a vos te bonificaban un 10%. Bien. Pero obviamente eso, con el problema que tuvimos en las lecturas estimadas, tampoco vamos a saber qué ahorraste o qué no ahorraste, por lo tanto, muy pocas personas tuvieron esa bonificación que tiene que estar bien detallada en la factura. Y además se ha recortado el subsidio que reciben los beneficiarios de la tarifa social, esto también es muy duro. Exactamente, lo que hace es más o menos como todas las medidas que ha adoptado el gobierno con todo este tema de subsidios, que obviamente lo que quieren hacer es erradicarlos totalmente a los subsidios. El grave problema es que hay un sector muy grande de la población que sí los necesita y que no puede estar sujeto a una revisión y mientras en ese lapso que está sujeto a revisión, quedarse sin el beneficio. En el caso de la tarifa social, lo que hacen es tratar de reducir el listado de las personas que lo necesitan. Por lo tanto, se vuelven más estrictos con los requisitos que requieren para acceder a la tarifa social. Bueno, esto se suma, esto rige a partir del mes de octubre. Primero de octubre. Claro, y a partir del primero de octubre también rige un nuevo aumento en la tarifa, que también por ahí nos vamos a relajar porque ya hemos apagado la estufa, entonces no vamos a sentir tal vez en la boleta lo caro que fue el periodo, por ejemplo, mayo-junio o julio-agosto. Pero en este caso, ¿de cuánto es el incremento? Todavía no está establecido, dicen de parte de lo que es el gobierno, que no superaría el 30%. Que si lo decimos así fuera de contexto, un 30% es muchísimo, hasta el 25%, hasta lo que sea. Sumado a todos los otros aumentos que van a venir, pero va a ser también un 30% de la factura que estábamos pagando. Por ende, se sigue acumulando para arriba y creo que no va a ser fácil de pagar por los usuarios. ¿Y qué pasó con todas las presentaciones que se habían hecho y con todos los reclamos de la lectura estimada? ¿Eso se ha resuelto? ¿No resulta? No, todavía no tenemos el informe de Nargaz. Ya han pasado unos cuantos meses, incluso en la audiencia pública que fue el 6 de septiembre, nosotros expusimos acá en Mendoza. También lo expuse delante del director que llevaba a cabo la audiencia, que no puede ser que por más que la oficina central esté en Buenos Aires, al día de la fecha nosotros no tengamos un informe de lo que resultó de la auditoría. Por ende, están avalando lo que el titular de Ecogas decía, que era un solo 1% de lo que podían ser estimadas y la gente no sabe en realidad qué pasó, qué fue que se estimó que pasó. Entonces, con esos datos, la gente no sabe qué está pasando con el servicio del gas. Y por la cantidad de reclamos que recibió solamente Protectora, ¿creen que es un 1%? No, no, no. No, es mucho más. Y pasó también en la segunda parte de la factura, no la parte donde nosotros reclamamos mucho, sino la del invierno fuerte que fue posterior a nuestro inicio de reclamos, que empezaron ya a modificar las facturas. Entonces, te sacaban la del cuadro de consumo donde tenés marcado qué periodos te están cobrando y en la parte de las lecturas donde te decía real o estimada, que era donde las personas empezaron a estudiarlo y saberlo y ver dónde estaba, la de la lectura anterior la sacaban. Entonces, vos no tenías cómo comparar la lectura anterior. Pasó también que muchas las refacturaron y por ende hoy la gente en su casa está recibiendo dos o tres facturas juntas. Y ese es un grave problema. A todos los que les haya pasado, aprovecho ahora para decirles, les recomiendo que se acerquen a la distribuidora y que pidan la nueva fecha de vencimiento porque no es culpa del usuario una refacturación por error de la empresa. Entonces, no pueden ellos pagar ahora tres facturas con las mismas fechas de vencimiento. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniela. Muy amable. Seguimos con Chicho. Chicho.